hola hola como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal ya mir es por la nueva casa del deporte cubano internacional selecciones cubanos atletas cubanos en cuba y para el mundo y el amplio universo deportivo señores como cada semana vamos a hacer un compendio un resumen informativo acerca de las ligas la liga cubana y las ligas más importantes de europa porque rodó la pelotica señores rodó la pelotica en cuba y rodó la pelotica en europa lo más importante acontecido en cada una de estas ligas desde las cámaras y los micrófonos de ya mire por donde la cuna la casa de las selecciones cubanos atletas cubanos cubanos el mundo y el amplio universo deportivo en cuba señores comenzaremos diciendo que lamentablemente tuvimos de dos hechos muy críticos dos hechos lamentables valga la redundancia en los partidos de santiago de cuba contra ciego de abril en santiago y artemisa habana en artemisa en la cancha de grandes alameda hechos repito muy lamentable y que esperamos que la asociación de fútbol de cuba tome las medidas pertinentes no se puede permitir para ningún concepto espectáculos tan denigrantes espectáculos tan feos espectáculos de tan mal gusto y mucho menos con la asistencia de público que estamos teniendo los detalles que caiga todo el peso del reglamento sobre los atletas que infringieron es dicho reglamento especialmente tenemos constancia de que en santiago de cuba un jugador de ciego de habla de los tiburones habileños agredió físicamente al árbitro y esto es impermisible primero que nada repito desde las cámaras y los micrófonos de ya mire por pido pido denuncios y hago exigencias de que se caiga sobre los atletas que infringieron atletas entrenadores que infringieron el reglamento caiga sobre ellos todo el peso de dicho reglamento dicho esto señores vamos a los resultados en el grupo en la liga cubana matanza cayó en casa 0 2 de vía clara vía clara que dio un paso importante para clasificarse con asistencia y gol de ronel caballero un chico que pide la apuesta de la selección a grito artemisa 31 a la habana en este partido para parece ser y según noticias que nos llegan desde desde cuba es que los jugadores de la habana sintieron impotencia porque históricamente la habana ha sido superior a artemisa pero el fútbol en artemisa ha crecido mucho y hoy en día temiza es superior a la habana parece ser que se sintieron impotentes con lugar es lo que se comenta si en fuego 0-0 combina de río un partido ya con un pino de río eliminado isla de la jontuma ya que cancelado me imagino que por las mismas historias de siempre de la transportación en cuanto al grupo b santiago cuba como decía que volvió a ciudadano ciudadela que desde el minuto 25 se le expulsaron un jugador el trabajo del árbitro se cuestiona por la que fue en que no fue bueno bueno aunque haya sido el trabajo del mundo no se puede agredir a un silbante grama una dolorosísima una dolorosa dolorosa derrota en su cancha 0 4 ante los increíbles de la astura guantánamo 0-0 con camagüey santi espíritu al fin al fin rompió la sequía y anotó su primer gol casi terminando el campeonato 1-1 contra aquí como ha hecho los grupos en el artemisa 35 habana segundo 26 y en fuego 22 tercero villa clara 20 en la cuarta posición y estos son los cuatro clasificados después final con 14 matanzas con 11 más a ver que con 4 y la isla con tres puntos grupo b santiago cuba los diablos rojos de santiago cuba 34 puntos ha ido de los increíbles de las tunas con 26 camagüey con 24 guantánamo 20 son los cuatro clasificados por el oriente grama 16 ciego de habla lamentable de los tiburones avileños 11 puntos orguín 9 y santi espíritu con dos que al fin hizo la raya en el aspecto con el goleador del fútbol cuando ya nadie rivero de artemisa con 12 está muy bien jorge villalón santiago ya tiene 9 un gran goleador cuero que parece ser que ha vuelto a recuperar su romance con alcohol reinier cedera si en fuego 8 rulán batista grama 8 y cristian flores el santiaguero otro que está pidiendo la apuesta de la selección general con siete goles después hay cinco con seis de ahí nos vamos a españa señores qué pasó en españa pues bueno desde las cámaras de los micrófonos de ya mire por lo primero es felicitar al real madrid a sus jugadores a sus técnicos a sus directivos y por supuesto a sus aficionados porque son campeones ganaron la liga española felicidades para el real madrid resultados a la vez 2-1 vía real valencia 1-1 con el levante de valencia madrid 4-0 al español un español que se está jugando la prácticamente la volver a descender en el atlético de bilbao le ganó 2-0 al atlético de madrid dolorosa derrota pasa la nueva duras penas a mallorca no lució bien el pase sobre todo en el segundo tiempo sevilla 1-1 con el cádiz dándole aire y falta para el para el lado nada de hoy el betis getafe campeón madrid con 81 seguido el barça con 66 un barça que poco a poco se va afianzando posiciones de champions sevilla 64 atlético 61 y el betis con 57 que podría llegar a 60 si ganas goleadores benzema gol balón de oro este año sin duda con 26 en es una idea de edad que tiene 15 raúl de tomás del español diago aspa del celta juami del betis y vinicius del el madrid tienen 14 y ahí de españa se nos vamos a la premier league el league en su casa entre el 0-4 del city el city que está engrasando maquinaria para enfrentarse a madrid próximo miércoles en otros resultados aston villa le ganó 2-0 al norwich el newcastle cayó en su casa 0-1 ante el liverpool el total aleonó 3-1 al leicester west ham cayó en su casa 1-2 ante el arsenal everton le ganó 1-0 al chelsea un chelsea que está de capa caída y para hoy queda pendiente el brentford el united recibiendo al brentford city 83 liverpool 82 celty 66 arsenal 4 con 63 dotenham quinto con 61 y en sexta posición y cada día más lejos de los puestos de champions el united con 55 goleadores ahí en en la primera sala del libro con 22 cristiano del united con 17 sant y un min del coreano del total tiene 16 también tiene también 17 diego jota del del imput tiene 15 y sabio manet del lieput 14 como ven bien repartido los goles en el allí en el libre por señores y ahí nos vamos a la bund de liga alemania donde ya también tenemos campeón ofenante hay en su casa 3-4 entre facebook en maestres 1 al legaró al baile un baile que ya es campeón dormón 3-4 ante el bochard stugger 1-1 con los burgos el hausburgo el contra el wazburgo el hausburgo en su casa 1-4 de colonia y para hoy quedan pendientes los partidos del motion grava contra el leysil y el everton se contra el frankfurt en alemania señores felicidades para el bayern münes también campeón ahí en su oliva 75 puntos dormón 63 el everton en tercero con 55 al ver que el frisburgo podría haber cambio en las puntuaciones de acuerdo a los resultados de hoy y porque también juega el leysil que tiene 54 goleadores en alemania señores quién sino le guando que la máquina goleadora por acá también 34 una máquina goleadora por acá que se suena para el barça vamos a ver halan ya tiene 21 patricio que el checo tiene 21 del patricio que es del everkusen y anthony modest del colonia tiene 19 y de ahí desde alemania nos vamos a francia señores donde ya también el campeón leen los dos con el nantes el racing empató 33 con con el pc con un doblete de mbappé el rens le gano 2-0 al sangre tiene el mónaco le damos 2-0 al ángel el troya le ganó 13 3-0 el lille el marsella cayó en 0-3 ante el lyon el mónaco le ganó 2-0 al ángel y el bordeaux cayó en su casa 0-1 ante el niza en francia pc de mes en bapé y neymar campeón felicidades felicitación por la equipe de parís felicitación felicitación por chile por el equipo de la pc ok 79 puntos marsella 65 el rens tercero con 62 al igual que el mónaco 4 un mónaco que ha venido creciendo y creciendo ya está prácticamente en puestos de champions el niza quinto con 66 después octavo el lyon con 55 lille actual campeón bueno campeón del año pasado ya ahora campeón en el pc cincuenta y un punto en décimo y el bordeaux un grande que está en el abismo está en el descenso en la posición 19 con solamente 27 puntos y señores los goles en bapé 24 del parís en general mantinte real del rens tiene 21 y base va vice en venider del mónaco tiene 20 de francia señores cruzamos la frontera y nos vamos al calcio italiano que pasó en el calcio italiano cargale 1 2 con el verona nápolis 6 1 al alza solo sporting 1 0 de nueva especial cadenzo de 34 entre la lazio la juve le ganó 2 1 al venecia el milán le ganó 1 0 a la fiorentina y el údinese cae en su casa 1 2 ante el inter sigue el pulso en italia milán primero con 77 inter segundo con 75 con partido menos eso sí nápoli tiene 70 la juve tiene 69 para tu lugar quinto la lazio con 59 con 59 sexto la roma con 58 séptimo la fiore con 56 y octavo de la atalanta con 55 goleadores en italia chiro inmóvil de la lazio tiene 27 de un semblante del serbio de la juve tiene 23 giovane simione el chorrito que pide la puerta de la selección argentina y el auto aroma tiene también el rendido del inter tienen 16 señores y nos vamos al fútbol de portugal qué pasó en el fútbol de portugal fama alicao le ganó 3 1 al estoril el arauca le dan 1 0 el portimonense marítimo cae en su casa 0-1 ante el benfica 0-1 si porto le ganó 4-2 albicela el besat cae en su casa 0-1 y el sport tiene ganó 4-1 y el vicente como marcha la tabla en portugal bueno a falta de jornadas prácticamente para mí el porto es campeón del fútbol de portugal 85 primero segundo el sport y con 79 benfica tercero con 71 el braga 4 con 62 y en quinto el vicente con 48 goleadores en portugal es darwin núñez el uruguayo que toda europa cama por el todos los grandes equipos lo quiere tiene 26 guardes benfica me dice remy del puerto tiene 20 y ricardo horta del braga tiene 17 señores este era el compendio informativo del fútbol cubano y europeo de las principales ligas europeas rodó la pelotica señores rodó la pelotica y como siempre les digo gracias por su sintonía gracias por su apoyo gracias por su complicidad dios los bendiga y nos vemos en el estadio